Bienvenidos a un nuevo Espacio Color King. Hoy le toca el turno a los tan esperados 15 años. Esta fue la noche mágica de EVE. No puedo entender, fully lost here in your beauty. No words could say how I feel. It's like I'm seeing for the first time like you. Open my eyes to show me everything I missed before. I used to think we were worlds apart, but look, here you are. Una quinceañera divina. Nos despedimos, será hasta el próximo Espacio Color King. Na, 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 na. Gracias por ver el video.